Tapó Bufón, le queda Carvajal ahora, el toque de nuevo para Lucas llegó, golazo, golazo, de piel bundo entero cristiano, Mr. Champions 2, Juventus 0. El estadio completo aplaude a lo que yo considero es el mejor goleador de la historia, lo que Cristiano Ronaldo puede hacer frente a una portería rival es impresionante. Y lo acaba de demostrar con esta chilena, recordando a Hugo Sánchez, que precisamente está por cumplir 30 años de alguno de aquellos goles maravillosos realizados de esta forma. Pero vaya momento en el que CR7 se manifiesta con esa autoridad que le caracteriza. Cuando su equipo está en un campo muy difícil, con el rival tratando de emparejar las cosas, aparece la figura, insisto, del mejor goleador de la historia. Permitió.